Pero yo quiero hablar de esta noticia, atención, el misterio de los 33 vuelos fantasmas del Falcon a la República Dominicana. Sánchez solo asume haber hecho 5, dice, el debate publica el documento con el listado de excursiones del presidente al Caribe, que no precisa quién utilizó el Falcon, atención, 28 veces más. Es uno de los grandes misterios del momento. ¿Quién utilizó el Falcon y para qué en los 33 vuelos registrados a la República Dominicana en los últimos 4 años? Según ha confirmado el debate, la Moncloa solo asume 5 de esas excursiones y sus escalas técnicas con Pedro Sánchez al frente, lo que deja a otros 28 desplazamientos al pequeño país americano en un limbo sorprendente. 27 de esos viajes han tenido lugar en los últimos 2 años, según recogen web especializadas, el monitor, el uso de todas las aeronaves adscritas, preferentemente a la Moncloa y la Zarzuela. 5 aviones Falcon 900, 2 Airbus A310 y 2 Airbus A330. Señor Sánchez, digo Sánchez, verá. Está bien, está bien. Está bien, si tuvimos aquí a Pedro Sánchez. Bueno, ya sé lo que nos diría Pedro Sánchez, que él no ha ido 5 veces a la República Dominicana y que el Falcon no se ha movido otras 28 veces más sin que se sepa quién iba adentro. Eso ya sería la respuesta de Sánchez. Pero ¿cuál sería la respuesta suya? ¿Por qué hay 28 vuelos sin saber exactamente quién iban esos vuelos a la República Dominicana? ¿Qué intereses hay para que eso no se sepa? Porque estamos hablando de un avión oficial que sólo puede utilizar las personas que estén, digamos, dentro del núcleo de la Administración Pública y sobre todo dentro del núcleo del Gobierno. Por lo tanto, tiene que ser alguien muy cercano a Pedro Sánchez, quien utiliza esos vuelos con una intención que tenga que ver con él. Sí, pero esto, si la petición se hace a través de utilizar una ley de transparencia, el Gobierno no va a tener más remedio que decir exactamente quiénes son las personas que han volado en cada uno de los viajes a la República Dominicana, que tiene esta razón. Es decir, es que no tiene ninguna explicación que pueda haber tantos viajes a un lugar como República Dominicana donde no ha habido ninguna cumbre mundial de nada, donde no ha habido ninguna cosa tan relevante como para que puedan estar justificados todos esos vuelos continuados, más que a ningún otro sitio. Pero bueno, aquí yo creo que harían bien, tanto el Partido Popular como Vox o como otros partidos de la oposición, a través de la ley de transparencia, exigir al Gobierno que explique, porque efectivamente lo normal es que sea el presidente o puede ser cualquier otro miembro del Gobierno. Acuérdese que, por ejemplo, utilizaron para ir a Nueva York la señora Montero y miembros de su ministerio, en aquella fotografía tan famosa que dio la vuelta a España y que se fueron en el Falcon. Y a veces lo ha cogido también para ir a Argentina, por ejemplo, lo ha cogido en alguna ocasión la señora vicepresidenta del Gobierno. Yolanda Díaz fue a Roma a ver al Papa en el Falcon, pero se fue tres días antes para irse de compra. Bueno, sí, esto suele ocurrir también. Pero en cualquier caso, si lo piden vía ley de transparencia, no tienen más remedio que darse. Se lo tratarán de dar vueltas, etcétera, etcétera, pero llega un momento en que esa información... Pero ¿por qué tantos vuelos, tantos vuelos allí sin que todo tiene que tener una intención y lógicamente tiene que ser una intención oscura cuando lo tienen tapado a cal y canto? Bueno, sé usted que en Dominicana suele hacer buen tiempo, hay unas playas maravillosas y no sé, habría que saber también si han ido en fin de semana o no. Todo esto es especulación. Lo que hace falta es que se hagan unas preguntas, utilizando la ley de transparencia, y que el gobierno informe pormenorizadamente de por qué motivo se hicieron esos vuelos y quiénes fueron las personas que utilizaron el Falcon. Pues es que no sé qué decir. Usted imagínese que es la presidente del gobierno y su avión, el que usted coge, pues va cinco veces con usted a República Dominicana. Pero luego hay otras 27 veces que lo cogen... 28. O 28, que no se sabe muy bien qué lo coge ni para quién lo coge. Usted como presidente del gobierno, pues lógicamente tendrá que saber por qué se ha cogido y con qué es su intención. Si eso no lo quiere sacar a la opinión pública, es porque hay algo que no quiere contar. Entonces, ahí está el misterio de los vuelos fantasmas del Falcon que Moncloa tapa y que no se sabe quién iba dentro de ellos. Sí, es que solo podemos especular. Yo pienso que se ha ido el propio presidente o su señora República Dominicana a las playas maravillosas que hay allí. Porque realmente, para empezar, yo lo que diga Sánchez no me lo creo así por principio. Es decir, cuando alguien miente más que habla, pues no puedo creerme nada. Desde la tesis y desde que lo pillaron con las urnas aquellas debajo detrás de un bimbo en aquellas elecciones, a mí este señor me parece un mentiroso, vamos, un auténtico mentiroso. Y no lo digo como insulto ni como nada, sino simplemente como definición. Entonces, pues es muy probable que le haya ido él o haya ido su señora y que lo sabe perfectamente y más cosas que podrán ir saliendo. Y que además mentira tan ricamente porque es que, sí, o sea, es que miente con una alegría propia de... Los mentirosos compulsivos ya se sienten ofendidos con Pedro Sánchez porque ven que es que les supera la mentira. Sí, 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 es que es insuperable. Bueno, el señor que no iba a pactar con, el señor que no iba a dormir si pactaba con Podemos, el señor... Es decir, vamos a ver, este señor miente muchísimo y es muy probable, pues sí, que se hayan ido él y su señora o, en fin, siempre cosas personales de ninguna manera relacionadas con nada del Estado. Debe estar preocupadísimo porque si alguien está oseando el avión y no lo sabe, es un problema grave. Hay gente con las llaves... Las llaves del avión. Yo no creo que sea tan fácil de resolver como que es Pedro Sánchez como una mujer yendo a las playas porque no sabemos los vuelos del Falcon, pero tenemos muy clara la agenda del presidente. Es bastante saber cuándo está, cuándo no está. Para esa República Dominicana, al menos ya que te vas, que sean dos días de playa. Y ahí se detectaría. Lo que habría que hacer es poner una solución a esto. O sea, yo no estoy en contra de que un presidente usa el Falcon. Es más, quiero que mi presidente de mi país, de hecho, lo renueve. Comple uno nuevo porque se está hecho un asco, coja una cosa un poco más seria, que lo actualice... No le diga a usted muy alto porque lo hace y vamos. En serio, estoy súper a favor de que el presidente de mi país tenga las mejores herramientas. Pero también de que sea casi automática la publicación. Es decir, ha sido cogido para esto. Hombre, entiendo que en algunos casos de secretos de Estado no pase nada y tenga que pasar un año. Me parece bien. Pero no creo que 47 viajes todos sean un secreto de Estado. Y si no, oye, hay una comisión para eso. Por lo tanto, creo que lo que tiene que hacer Feijó o quien venga, o el propio Sánchez, es proponer diciendo, oye, a partir del 23 de julio va a haber unas normas de uso. Y las normas de uso van a ser muy claras. Oye, y canta mucho si al día siguiente tienes un meeting o canta mucho si justo tienes una reunión iberoamericana en la cumbre al lado de tu primo. Bueno, pues esas cosas que es bastante esencial dejarlas muy claras para la sociedad y más en momentos complicados como estos, yo creo que se resuelve con transparencia. Pero con transparencia de verdad, no como esta de transparencia que tú haces preguntas y cuando la pregunta llega al sitio que tiene que llegar, es que eso justo es el secreto de Estado. Mala suerte has tenido. Eso no puede ser.